O se meten hacia allá a la fosa, o en los puestos de área donde él esté, no pueden estar cerca porque pueden poner un golpe con la gente. Mira, ya vamos a empezar el programa más, así que... Ya empezó Raymond y sus amigos. Tira un beso, 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 no besa nada. Que sexy. Estoy yo solo en casa y tú no te escuchas a ver. Yo sabía que eso iba a pasar. Que no lo escucha. Pero eso es la comida primero, broma. Eso es la comida primera, broma. Y la vamos. La novia. Estamos en el primer lugar. La comida es un maravilloso. ¡Gracias! Conocen a la lena de tu lado Que te cuida y la me irá a tu lado Mira, que llegue Mauricio Rabi Porque yo tengo esta noche Voy a narrar mi primer juego superior Mira a ver como estoy haciendo la que viene Estoy aquí viendo un juego de los cangrejeros Ayuso, se la pasa, Cristal del Pao Cristal del Pao devuelve, Ayuso con el balón Va a toda la cancha y va a seguir Coqui, coqui, echó a los dos ¡Guárdame eso ahí! ¿Cómo que no se le pega nada? ¿Cómo que no se le pega nada? En el último juego que nací de más pequeña tica Fui a la cantina Había una doña haciendo fritura Le compré un pacaraito Y después le comí el pacaraito No, lo que está hecho un chupabieja Yo con López hablaba de la cantina Y está a dos recortes de jugar bico con los Fernández Que va... A mi me gusta la doña So, yo voy a hacer algo como ustedes Isabel, Isabel ¡Chao! ¡Exacto sí! Así que... ¡Chao! A la cuenta de... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! 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 De corazón regresa la producción local a Telemundo ¡Aplausos! 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 Bueno, ya finalizamos el primer programa de Raimundo y sus amigos con mucho trabajo, mucho sacrificio Gracias a todo el público que nos respaldó, Gerda, y un beso bien grande Esperamos vernos el próximo martes, si ustedes, a las 8 Bueno, primero que nada, saludos, Gerda Pues ya acabamos el show de hoy Ha sido un largo trabajo, el camino está empezando Así que nos quedan, hopefully, muchos años Así que todos los martes, a las 8 de la noche, el show de Raimundo y sus amigos ¡Aplausos!